Ya sé que no vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirás más Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Buscando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre puntos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloquiciéndome Cambiándome un tiempo de cara mía esta noche por el viaje Nada le puedo yo hacer Tienes cartas que escribí, nunca las envié No querrás saber de mí No puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo y fue Mil años, mil años con otros, mil más Son suficientes para amor Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un tiempo de cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy enloqueciéndome Cambiándome un tiempo de cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy enloqueciéndome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido Soy lo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escaparlos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras fiadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdón en tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ando siempre despistada, no escucho lo que me hablan Solo pienso en que estás cerca de mí Magia, tu mirada, como la luna me estremece hasta el fin Magia, siento magia Si estoy contigo en el desierto, soy feliz Dicen que hasta veo fantasmas o que estoy emproblemada Y la razón es que te quiero hasta morir Y es así que ya no puedo ni dormir Me paso el día pensando en ti Vivo embrujado y es por ti Y es así que solo vivo para ti No sé tu viaje, sé salir No sé qué magia has hecho en mí Magia, siento magia Como la luna me estremece hasta el fin Magia, siento magia Si estoy contigo en el desierto, soy feliz Y es así que ya no puedo ni dormir Me paso el día pensando en ti Me paso el día pensando en ti Vivo embrujado y es por ti Y es así que solo vivo para ti No sé estudiarme, sé salir No sé qué magia has hecho en ti Y es así que solo vivo para ti No sé estudiarme, sé salir No sé estudiarme, sé salir No sé qué magia has hecho en mí Y es así que solo vivo para ti No sé estudiarme, sé salir No sé estudiarme, sé salir No sé estudiarme, sé salir Ahí estánivados Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos de estañiz El diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis cajas te ríen El adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir Sin ti Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mi silencios Te regalo mi nariz Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí Porque eres tú mi sol La fe con que vivo Con la potencia de mi voz Con la potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis cajas te ríen El adiós que no sabré decir ¿Por qué? Porque nunca pude vivir Sin ti Sin ti Sin ti